Te extraño Y hasta a veces tanto que no entiendo Como no hice nada en todo este tiempo No encuentro la razón Te amo Siento lo que nunca en mi vida había sentido Y hasta a veces creo sin ningún motivo No sé por qué no te conté Tienes que creer en que te puedo hacer feliz Tengo mucho para dar Yo no te quiero perder Y si no tiene que ser Olvida de una vez Pero recuerda que yo te esperé Y que yo te amé Te extraño Siento que se me está helando el alma Se me frena el corazón que alimentabas Y ni lo puedo contener Te amo Quiero que sepas lo mucho que te amo Quiero remediar todos esos errores Tienes que creer en que te puedo hacer feliz Tengo mucho para dar Tengo mucho para dar Yo no te quiero perder Y si no tiene que ser Olvida de una vez Pero recuerda que yo te esperé Y que yo te amé Te amé Tienes que creer en que te puedo hacer feliz Tienes que creer en que te puedo hacer feliz Tengo mucho para dar Yo no te quiero perder Y si no tiene que ser Olvida de una vez Pero recuerda que yo te esperé Y que yo te amé Te extraño Te ajude de una vez Gracias por ver el video.